Ok amigos, pues ya nos encontramos aquí de nuevo a cuenta en la terminal de autobuses de Querétaro para hacer un nuevo viaje a un nuevo pueblo mágico. La verdad estoy aquí teniendo unos días libres aquí en el estado de Querétaro y se me ocurrió por qué no ir a Bernal. Ustedes ya vieron ese video viajando en Flecha Azul y en esta ocasión pues obviamente vamos a ir a otro pueblo mágico. Me parece que es uno de los pueblos mágicos de recién nombramiento como tal, como pueblo mágico llamado Amealco. De hecho, este lugar es oriunda la línea que vamos a utilizar el día de hoy. Obviamente se llama Amealcenses. Entonces, les explico. Esta línea es regional, es una línea del grupo IAMSA que cubre bastantes destinos de aquí del estado de Querétaro y pues bueno, esperemos que nos toquen aquellos Irizar I5 en chasis Volvo. La verdad están muy padres y espero mostrárselos. Así que por favor, vénganse que tenemos que comprar nuestro boleto aquí en la taquilla de la TAC. Así que por favor, vénganse. Vamos a ir ahorita a las taquillas de Amealcenses. Aquí tenemos ya la taquilla por enfrente. Vamos a comprar nuestro boleto para Amealco. La verdad no sé a qué hora vayan a tener la salida más próxima, pero aquí alcanzamos a ver que es $64 pesos. La verdad no está nada caro. Para Bernal me cobraron $62, así que es un buen precio. Es un buen precio ahorita que termine la chica de despachar a las dos personas que tenemos enfrente. Pues ya, la verdad, ¿cuáles serán las frecuencias a este destino? Quizá media hora, 20 minutos. Posiblemente sea cada 20 minutos, ya que me parece que vamos a hacer una escala ahí en San Juan del Río y de ahí ya a Amealco. ¿Puede ser? Ahorita lo vamos a comprobar. A Amealco, hagas 12 días y es el plan. Perfecto. Sería un boleto para Amealco, por favor. ¿64 pesos? Claro que sí. Aquí tienen. ¿Los 5200? Lo voy a guardar en la sala A, en el andén 24. Sube la rampa y vas a mirar por abajo. Excelente, muy amable, muchas gracias. ¿Estás bien? Gracias. Hasta luego, gracias. Listo, chavolones. Pues vamos a accesar de una vez a los andenes. Nos falta como media hora para tomar la salida, así que es un avión. Amigos, chéquense nada más. Esta chulada que tenemos enfrente es la primera vez que me toca ver el Viaggio 950. Ya lo he visto bastantes en fotos, pero nunca lo había visto en vivo. Se ve muy bien, la verdad, eh. Muy, muy bien, la verdad. A ver si me da chance el operador de tomar una foto. Está muy fregón el carro, la neta. Y amigos, mientras caminamos a los andenes, de hecho, no era por donde yo estaba yendo originalmente, sino que era del lado contrario. Tenemos que ir acá, pues, a la área de los autobuses de primera clase. Ahí es donde forma el Mialcenses en este servicio y es donde podremos abordar. Les cuento un poquito. Ya, la verdad, tenía bastantes años queriendo viajar en Mialcenses, ya que por allá de los años 2005, 2006, que es cuando más o menos me llegué a enterar de que existían más aficionados a los autobuses y empezaba a conocer que existían también diferentes páginas de difusión hacia la afición, pues, lo que más veía eran Mialcenses. Como es una línea del grupo IAMSA, muchísimas unidades de Mialcenses venían de líneas como Omnibus de México, en ese entonces, principalmente ETN. Tiene, por ejemplo, de los 75-50, que eran muy característicos de este servicio. También algunos, me parece que también tenían Volvos 9700TX. Me parece que sí los tenían. Aquí se los voy a estar poniendo en la imagen. Así que, pues, bueno, la verdad, pues, ahora sí ya se va a hacer. Creo que tienen buenas unidades actualmente. Unos I5 en chasis Volvo. La verdad, son muy cómodos, a pesar de no tener, pues, el chasis o la plataforma más actualizada, la más potente que tiene Volvo. Me parece que son V8R. Ahorita, si hay chance, lo voy a comprobar. Y, pues, bueno, vamos a seguirle. Este cabrón, los alcanzamos a ver. Ya están formados. Entonces, sí era, en efecto, acá de este lado. Estaba bien perdido. Yo pensé que iba a ser acá en el área de los de clase económica, pero, pues, acá están. Se me estaba olvidando, no sé por qué. Si ya los había visto con lo anterior, en... Ah, mira, pues, de hecho, ya están. Se me hace que va a ser esa unidad que está formada. Ahorita se los voy a mostrar. Como ven, ya está llegando nuestra unidad del viaje de hoy hacia el pueblo mágico de Amialco. Y, evidentemente, nos tocará unirizar I5 en chasis Volvo. Amialcensas en este servicio hacia San Juan del Río y Amialco se forman por el edificio A de la terminal, justo al lado de Ómnibus de México y ETN. Estos dos destinos son muy solicitados y las frecuencias son bastante altas durante el día. Y, como pueden ver, mandan estas unidades que hasta ahora son las mejores de esta línea. Ya anunciaron la salida, ya nada más tenemos que hacer fila y vamos a poder abordar la unidad que va hasta Amialco. Yo pensé que esta gente venía a San Juan del Río, pero al parecer no. Si vamos todos para Amialco. Vamos a esperar a que sea nuestro turno para poder abordar y, por supuesto, decirles las amenidades con las que cuenta. Pues, este servicio, la verdad, tengo muchas expectativas. Aunque sé que es un servicio económico, todo acorde a lo que es. Hola, buenas tardes. Gracias. Gracias. Ok, amigos. Vamos a hacer esto lo más rápido posible porque posiblemente se vaya a llenar la unidad. Y quiero mostrarles a todos ustedes las amenidades del asiento. Tenemos unos cientos bastante cómodos. Este, de hecho, ya venía reclinado. Lo voy a poner en su posición original. Y, pues, a primeras impresiones, la verdad, sí está cómodo. Está cómodo para el tipo de servicio. Está cómodo. No sé, la verdad, cuánto nos vayamos a hacer para Amialco. Yo le estimo más o menos como una hora y veinte, una hora y media, más o menos. No sé. Pasa la primera vez que voy para allá. Así que, pues, bueno. Vamos a apretar ahora sí el botón para reclinar el asiento rápidamente. Nada más para ver hasta dónde llega. Está bien. Está bien. El respaldo del asiento sí está cómodo en la cabecera también. Entonces, esos sí son puntos bastante buenos. Y el mismo caso de flecha azul, amigos. No tenemos ni panel de servicio acá en los portabultos. Pero, a diferencia si tenemos pantallas ambientales. Ahorita ya están proyectando una película. Entonces, eso ya es un plus, ¿no? A comparación. Vamos a regresar al asiento. Y en cuanto al espacio, más o menos es esto. Que serán como unos 10 centímetros, más o menos. Eso sin reclinar. Y tenemos un posapies. Espero que se note en la imagen. Un poquito oscuro la cabina. Tenemos un posapies aquí. Unos pequeños descansabrazos. Me parece que tampoco tenemos cinturones de seguridad. No. Pero, bueno. Estamos teniendo casi un autobús lleno. Entonces, eso quiere decir que sí son muy solicitados por acá. Para estos destinos. Entonces, pues, muy bien por mi alcance en ese sentido. Y, pues, vamos a ver qué escalas hacemos. Yo me imagino que vamos a estar haciendo escala ahí en San Juan del Río. Me imagino. Quizás este sea directo para mi algo. Pero, pues, bueno. Ahorita que vemos el proceso de reversa. Pues, ya les vamos a ir mostrando los paisajes y todo lo demás. Ya estamos comenzando oficialmente nuestro viaje. Una nueva experiencia. Y, además de eso, un nuevo destino para un servidor. Me encanta recorrer pueblos mágicos de los 110 que existen en este bello país. Quizá me imagino que debo de llevar hasta este momento como quizá más de 30, me parece. Todavía tengo bastante que recorrer. Y qué mejor que aprovechar estas oportunidades para dar la vuelta y conocer más nuestro México, que sin duda es hermoso. Y yo, los aliento a hacer lo mismo. Que de preferencia conozcan su país antes que alguno otro. Aquí lo tenemos absolutamente todo. Pero hasta el final del día es decisión de cada quien. Y está bien. Mientras tanto, ya vamos para Amialco esperando que sea un excelente viaje. No se les olvide suscribirse si aún no lo han hecho. Tenemos más de 50 experiencias de viaje y videos de temas variados sobre los autobuses para que no se los pierdan y sepan cómo es viajar por las diferentes líneas de México. Nuestro viaje hacia Amialco constará de una hora con 20 minutos pasando por la 45 y nos desviaremos antes de San Juan del Río, donde dirá salida para Amialco y Galindo para continuar por la carretera número 120 hasta llegar a Amialco. El viaje estaba siendo uno muy placentero, acorde al tipo de servicio que presta la empresa. Solo que pudimos notar un detalle y es que en los primeros 20 minutos del viaje, toda la cabina de pasajeros se sentía bastante caliente, llegando a pensar que quizá el aire acondicionado estaba averiado, pero por fortuna esto mejoró, haciendo el trayecto uno más soportable por este detalle. Minutos después, ya circulando por la carretera 120 hacia Amialco, los paisajes son en verdad un atractivo de esta ruta que no me imaginaba ver. En cualquiera de los dos lados donde decidas sentarte tendrás la oportunidad de ver postales muy bonitas. En este camino pasamos por poblados como San Miguel Galindo, Porto de Alegrías y Quiotillos, antes de llegar a nuestro destino haciendo paradas solamente si el pasajero lo solicita. Ya estamos llegando al pueblo mágico de Amialco, al sur del estado de Querétaro, y como es costumbre, pondremos en consideración los puntos buenos y malos de este viaje con Amialcenses. Comenzando por las cosas positivas, quiero destacar que es un servicio que ofrece amenidades básicas, pero que hacen de esos tramos cortos unos muy amenos. Los asientos son bastante cómodos y la reclinación es aceptable, así que puedes disfrutar del viaje. El precio del boleto es bastante bueno a mi parecer, $64 por estas unidades con las amenidades, creo que sí vale la pena. Este servicio fue semidirecto, ya que puede parar a subir o bajar gente en los distintos poblados por la carretera 120. Último punto es el buen estado de la unidad, más la limpieza del mismo. Al menos en este viaje, todo estuvo en orden en ese aspecto. Los puntos a mejorar sin duda fue no haber encendido desde el principio el aire acondicionado al abordar. La cabina estaba caliente y más si consideramos que teníamos un autobús casi lleno. Otro punto es la separación de andenes de Amialcenses. En ciertas rutas, el autobús saldrá desde la terminal B y para otra tendrás que utilizar la terminal A para abordar. La central de Querétaro es una de las más grandes de México y pensando en las personas mayores que no saben de este detalle, puede ser un poco molesto caminar tanto para abordar una unidad. Desconozco por qué sea así, pero siento que deben de salir todos de la misma área para evitar confusiones. En conclusión, en este viaje con Amialcenses fue muy bueno y lo volvería a utilizar para futuros viajes. Bueno amigos, rápidamente ya que llegamos aquí a la terminal de Amialco, aquí te vamos a ver, tiene 44 asientos en este lado, entonces si le sumamos 5 más tenemos un total de 49. Nada más para que quede como dato. Ahora sí, vámonos, fuga. Mi calificación en este viaje se lleva un 8 en servicios económicos. Hay cosas que se pueden mejorar, pero pues son mínimas. Todo lo demás me pareció justo. ¿Ustedes qué piensan? Coméntenlo por favor aquí abajo. Muchas gracias. Gracias igual. Pues bueno, sí amigos, ya hemos completado un viaje más. Ahorita vamos a pasear un poco por aquí, por el pueblo mágico de Amialco. Me la pasé muy bien, de hecho está bastante fresco aquí también. Así que si les gustó el servicio de Amialtenses, por favor ya saben que lo pueden dejar aquí en sus comentarios. Me dará mucho gusto leer a todos ustedes. Y pues bueno, nos estamos viendo en el siguiente viaje. Yo me despido, mi nombre es Manuel Granados, así que nos vemos en el próximo video. Cuídense. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.